¡Este diente de león luce como tú! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Siempre dices lo mismo! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahhh! 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 Uno, dos, ya! ¡Yeeh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¿Por qué no puedes ver? ¡Ahhh! 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 Te sacaré de ahí. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Probando! ¡Probando! ¡Gran espíritu! ¡Oh! ¡Gran espíritu! ¡Gran espíritu! ¡Gran espíritu! ¿Están bien? ¿Estás listo, amigo? ¡Sí! ¡Genial! ¡Oye! ¡Tírame tu cabello! ¡Vamos, princesa! ¡Te liberaré! ¡No! ¡Con cuidado, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡Terminó! ¡Sí! ¡Ok! ¡Regresa, colega! ¡Papá frita, papá frita, papá frita, papá frita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! Oye ¿qué se hacía? ¡Ja ja ja! ¡Hmm! ¡Yo soy el rey! ¡Oye, yo también quiero! ¡Pero qué fruta! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Yeah! Querida mamá, vivo en una gran ciudad, todo está bien y quiero... ¡Otra vez! ¡Aaah! 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 ¡Even que quédate! ¡Salgo tranquilo! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor, basta! ¿Fuego? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja!